Bienvenido y bienvenida a Ventana Ciudadana, una mirada al quehacer de las organizaciones sociales en los territorios que trabajan para alcanzar una sociedad más inclusiva y con menos desigualdades. Un gusto, amigas, amigos, que nos están sintonizando a través de su programa Ventana Ciudadana. Siempre un tremendo placer que estemos platicando a través de estos espacios, a través del Facebook Live, a través de YouTube y a través de la 92.1 en el dial. Así que, nada, espero que la estén pasando bien esta mañana, en sus trabajos, en sus hogares, echándose su cafecito, su vasito de agua, su juguito, su desayuno, ¿por qué no? Y para que platiquemos y estén escuchándonos. Ahora tengo, adivinen a quién tengo aquí en cabina, nada más y nada menos, a Cecilia Poca Sangre. Ella es coordinadora e integrante, coordina un proyecto y es integrante de ACISAM. ACISAM es la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental. Tienen trabajo en el tema de, por supuesto, salud mental y también en el tema de la comunicación comunitaria, enfocada en las producciones de proyectos de comunicación comunitaria. Así que, esto es grande, así, de manera general, ¿verdad? Pero ya le vamos a preguntar a Cecilia, ya le vamos a pasar el examen, así digo yo, pero es mentira, Cecilia. Así que, gracias por estar aquí. Al final me van a decir qué nota me pusieron. Ajá. Ahí va a haber la PAES ahí publicada después. Así que, Cecilia, no, gracias por hacer tiempo y estar aquí con nosotros en ARPAS. Cómo no, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes ahora en la mañana y, bueno. A darle, a darle con todo. Este, ojo, Cecilia no quiso café, le hubiera puesto cafecito y todo, pero no quiso. Ya viene de tomar café quizás, va. Yo como me tomo como tres tazas de café. Abstemia de café. Ah, no toma café. No, no tomo café. Ah, de verdad. Sí. Ah, vaya, está bien. Eso es importante. Yo sí me tomo como tres tazas de café en la mañana. Ya en la tarde no, porque después las ansiedades. Entonces, mejor agüita. Pero, Cecilia, dé mole. Este, ya decía yo que ASISAM es los temas en los que trabaja, ¿verdad? Y qué significa, pero explíquenos más a profundidad de qué trata. Bueno, ASISAM es una organización solidaria, conocida como ONG, ¿verdad? Pero nosotros y nosotras preferimos hablar de una organización solidaria. Es decir, nuestro trabajo no es para generar lucro. Nos enfocamos en el tema de la salud mental. El nombre es Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental. Y nació en 1985. Nacimos en el marco del conflicto armado con la intención de apoyar a la población que estaba viviendo la secuela de la guerra. En el área urbana, digamos, en el área de San Salvador, porque en ese entonces era difícil moverse al área rural. Así nace ASISAM en 1985. Y de ahí hemos venido trabajando como toda organización ha tenido sus cambios. Por ejemplo, iniciamos con el tema meramente de salud mental y de la atención psicológica a población afectada por la guerra. Pero de ahí nos hemos venido como expandiendo, haciendo un trabajo más comunitario. Y hemos definido como otras estrategias. Entonces, la estrategia de la comunicación participativa es una de ellas. Pero también la estrategia psicosocial y la estrategia de desarrollo local con protagonismo juvenil. La de familia a familia. O sea, tenemos diferentes caminos para realizar nuestra misión y nuestra visión. Que es potenciar la salud, potenciar los recursos de la población para que puedan hacer frente a la vida y a las dificultades que se presentan. Esta, bueno, desde el conflicto armado, sin duda que todavía hay heridas que están abiertas. Muchas poblaciones que han sufrido y que siguen sufriendo, ¿por qué no? Este, el tema de haber perdido a familias completas, hijas, hijos y otras. Este, ¿cómo trabajar? Y el tema posguerra, se genera otro contexto histórico y otro panorama que deja también, digamos, mucha deuda en el tema de salud mental. ¿Cómo se trabaja con estos cambios y cómo han sido esos vaivenes a nivel social que ha enfrentado a CISAN y las experiencias que han tenido? Bueno, como les decía al inicio, nos enfocamos principalmente en las secuelas. Y era, siempre ha sido un equipo, empezó como multidisciplinario, había psicólogos, psicólogas, había educadores, trabajadores sociales, comunicólogos. Y creo que eso se mantiene. Solo que ahora hablamos más que de un equipo interdisciplinario, transdisciplinario, que trascienda las disciplinas. Bueno, nosotros hemos usado una estrategia de formación de promotores de salud, salud mental. Entonces, la principal estrategia fue esa en el momento de los acuerdos de paz. Definimos, somos acá, éramos un equipo de ocho psicólogos, psicólogas. Entonces, no podíamos atender la demanda. Entonces, dijimos, tenemos que formar otras personas, líderes, lideresas comunitarios, que puedan trabajar con grupos y poder llegar a más población. Pero definimos el alcance de ese trabajo y van a trabajar en un primer nivel de atención, así se le llama, en la promoción y la prevención de la salud, de la salud mental. Entonces, ya a nivel terapéutico, atención de casos, eso ya nos tocaba a los profesionales. Entonces, esa fue la estrategia que usamos inmediatamente de los acuerdos de paz. Escogimos, seleccionamos tres territorios en zonas conflictivas, porque dijimos, en la parte urbana también se necesita, pero lo que ha estado en abandono total son las zonas conflictivas. Y fue así como nos fuimos a Chalatenango, fueron cuatro zonas, al norte de San Salvador, aquí el Paisnal, Aguilares, Tacachico, y nos fuimos a Usulután y al Bajo Lempa en San Vicente. Entonces, esas zonas estuvimos trabajando. Luego, digamos, interesante, vamos a ir platicando cada uno de los elementos, el tema, por supuesto, de las experiencias que se tienen con el tema de comunicación comunitaria y la salud mental, pero también hay un enfoque que creo que es importante hacer la reflexión, de que se empodera para la organización comunitaria, o sea, es generar condiciones sostenibles para que la gente en la comunidad siga gestionando sus propios proyectos. Fíjese que ahorita que dice esto, me recuerdo de una experiencia que desarrolló un psicólogo de la UCA, José Luis Enríquez, creo que fue por ahí, por el 90, hizo una investigación, en 1990 hizo una investigación en la cual él había estado visitando comunidades de repatriados, y entonces había observado que aquellas comunidades que durante la guerra habían sido, como habían mantenido unidad y habían mantenido también organización, habían hecho mejor uso de sus recursos para enfrentar la secuela, digamos, del conflicto armado, que aquellas que no se habían organizado. Entonces, ese, desde nuestro, desde un discurso de la salud mental, es un recurso protector, la organización. O sea, la organización es fundamental para que haya salud mental. Y como no hablamos solo de una salud mental, de sentirme bien yo, sino que vivimos en comunidad, ¿verdad? De trabajar la salud mental de grupos, de poblaciones, entonces es importante la organización. En la organización comunitaria, a veces nosotros y nosotras, en nuestro ideario, pensamos, sobre todo aquí en la capital, que los temas como la salud mental no son prioritarios. Sobre todo, bueno, venimos de una pandemia, que es un impacto fuerte, porque si lo habremos vivido todas y todos, el encierro para empezar, la pérdida de muchos seres queridos, etcétera, y no se ve como un tema prioritario. Sí, sí, realmente. ¿Cómo es nadar? Si me voy a permitir decirlo así, pero nadar en contracorriente, como así sabe, en contra de un sistema que no ve prioritario el tema de la salud mental. Nunca, digamos, ha sido prioritario, ¿verdad? De hecho, el sistema de salud tiene una unidad de salud mental, atendida por un psiquiatra, que no está mal que sea un psiquiatra, pero generalmente si hablamos de la salud estamos hablando más de profesionales que no están tan en contacto con la enfermedad mental. Pero no ha sido prioridad, no hay política. De hecho, para trabajar los efectos de la guerra no hubieron políticas, no se definieron maneras sistemáticas de atender a la población, no hubo. Y entonces, claro, ¿por qué crecieron las pandillas? ¿Por qué no hubo atención de las secuelas en las personas, pero también en las comunidades? Creo que son dos dimensiones que se tienen que trabajar, ¿verdad? No solo las personas, y por eso el enfoque de ASISAM es la psicología social comunitaria. Trabajamos en las comunidades y trabajamos con ese enfoque. Y nos interesa que se empoderen los grupos sociales, o sea, que las personas y los grupos desarrollen su poder para enfrentar las situaciones de la vida, para desarrollarse como personas plenas, para poder interlocutar, hacer uso de su poder, poder sociorelacional, decimos nosotros. Pero es el poder, el poder personal que tenemos y como grupo para poder transformar la realidad. ¿En qué zonas están trabajando actualmente? Es una pregunta de examen esa, lo siento, pero es que es interesante conocer más o menos por dónde andan. Fíjese que tenemos trabajo en Chalatenango, en varios municipios de Chalatenango, en Arcatao, Nueva Trinidad, pero también en Tejutla, La Reina, Nueva Concepción, en Suchitoto, la zona de, creo que hay en Nejapa, Huazapa. Hay proyectos que son más de carácter nacional, entonces, por ejemplo, el de familia a familia tiene esa dimensión de que atiende en San Miguel, que tienen diferentes partes del país. Hay otros, la escuela de comunicaciones también es, ya es de un ámbito centroamericano, ¿verdad? No solamente es en El Salvador. Entonces, hay algunos proyectos, digamos, que son nacionales, otros son centroamericanos. Y la parte, digamos, oriente y occidente es lo que se nos ha quedado fuera. Digamos, ahorita tenemos poco trabajo en estas zonas del país, la norte, el central, paracentral, digamos, es la que está más cubierta. ¿El proyecto que usted coordina? Es en Chalatenango, en Arcatao y Nueva Trinidad. ¿Y cómo se llama el proyecto y qué trata? Fíjense que el proyecto se llama Adolescentes y Jóvenes Protagonistas, promoviendo sus derechos y el desarrollo de Nueva Trinidad y Arcatao. Nosotras y nosotros ahí promovemos una estrategia que se llama Desarrollo Local con Protagonismo Juvenil. Entonces, la idea es que empoderar a adolescentes y jóvenes para que ellos contribuyan para su propio desarrollo, pero también para el desarrollo de las comunidades. Manejamos los dos niveles y nos parece que es importante esa relación en ambas direcciones, ¿verdad? de la comunidad, pero también la persona, sin darle una importancia solo a la persona ni solo a la comunidad. Trabajamos con los adolescentes jóvenes, con la familia. También nos interesa en este proyecto que ellos y ellas puedan transformar condiciones desfavorables en el ejercicio de sus derechos. Entonces, hemos trabajado el tema de incidencia, ¿verdad? Que no ha sido un tema fácil en este contexto, ¿verdad? El tema de que adolescentes y jóvenes hagan incidencia ante instancias públicas. ¿Cómo es ese proceso? Digamos, porque tiene que pasar primero por el empoderamiento, formación, concientización, ¿o cómo es? Pues, fíjese que primero fortalecimos personalmente, ¿verdad? Sí, esa estrategia de fortalecerles a ellos en su autoestima, en lo que quieren ser, en su proyecto de vida. O sea, trabajamos a nivel de su persona y de la familia. Esos fueron, hemos tenido la oportunidad de que sea un proyecto de seis años. Entonces, los primeros tres años trabajamos con adolescentes, jóvenes y con sus familias. Ese fue el énfasis. En la segunda fase hemos trabajado principalmente adolescentes, jóvenes en sus grupos juveniles y en la comunidad y el municipio. Entonces, ahí conectándolos con los liderazgos comunitarios, pero también municipales, y en esa línea de hacer incidencia para el logro de sus objetivos. Los ejercicios de incidencia son bastantes, ¿verdad? Desde articular mesas, etcétera. ¿Cuáles son las experiencias que han tenido los jóvenes en esos ejercicios de incidencia o acciones específicas? Si hubiera sido bueno traer unos jóvenes, ¿verdad? Sí, una experiencia muy grande. Porque la verdad es que la juventud, quizás pueda estar equivocado, pero es una percepción. Las juventudes de la capital, tenemos mucho que aprender de las juventudes que están organizadas en el interior del país. En el interior del país, ciertamente. Pues, ellos le pusieron a, digamos, a todo el proceso que nuestras propuestas tengan respuestas. Entonces, fueron haciendo, a la par de la capacitación en incidencia, fueron haciendo un plan de incidencia. Y en ese, se hizo por municipio. Entonces, cada municipio contaba con una organización de jóvenes que tenía su plan de incidencia. Y, por ejemplo, una organización de jóvenes lo que quería era que la municipalidad impulsara procesos de arte, cultura, deporte y turismo. Entonces, en estos municipios que son pequeños, por ejemplo, el arte no ha sido promovido. En esta municipalidad, muy poco. Quizás hubo años en que lo hicieron, pero pasan generaciones y se pierde el conocimiento. Entonces, no ha habido nada. En los seis años que nosotros hemos estado, no ha habido nada. Nada que la municipalidad promueva. Entonces, empezaron ellos a, hicieron un foro. Y en ese foro plantearon sus necesidades a los candidatos a alcaldes. Y después, ya con los alcaldes que quedaron, pues, se siguió planteando. Se hizo una carta, se presentaron las necesidades, se hicieron. Como ASISAM tiene las dos estrategias. Yo le decía la psicosocial y la de comunicación participativa. Entonces, se han capacitado jóvenes en video comunitario. Y estos jóvenes hicieron spot. Hicieron cuatro spot que se estuvieron presentando sobre la importancia del arte, de la cultura, el deporte y el turismo. Turismo. Entonces, se estuvo, se visitó el Canal 29, la radio Zumpul, la radio Farabundo Martí. Para que se entrevistaran los jóvenes y dieran a conocer sus puntos de vista. Entonces, fíjense que el logro que se obtuvo quizás fue de una manera indirecta formar la Asociación Juvenil de Jóvenes. Se constituyó la Asociación Juvenil de Jóvenes. Ha habido una apertura del alcalde actual de apoyar algunas iniciativas. Pero, en realidad, una respuesta a lo que las juventudes plantearon no la ha habido. Hay una actitud positiva en el sentido de que, por lo menos, el alcalde dice, yo estuve en ese foro y me comprometí. Y entonces, yo quiero cumplirle. Sabemos que el contexto no ayuda, ¿verdad? El contexto es que las alcaldías han tenido un 1.5% del FODES y entonces difícilmente van a aportarle, digamos, al desarrollo de las juventudes. Pero ha tenido cierta apertura, llamémosle así. Y hay una relación, pues, más o menos aceptable con las juventudes. Trabajar en estos proyectos de la comunicación comunitaria, la organización y la salud mental implica retos, de alguna manera. Porque también ya mencionaba lo que toca hacer coordinaciones con las instituciones públicas. Sí. ¿Cómo va, de acuerdo a los escenarios que se presentan, ese trabajo con ASISAM para fortalecer las comunidades al final de cuentas? Sí, esa es, la idea es que el desarrollo tiene que ir desde dentro. Y que las mismas comunidades tienen, por un lado, que trabajar con, digamos, de manera autogestionaria, pero también hacer que las instancias que tienen que cumplir, cumplan, ¿verdad? Entonces, que tienen el mandato de cumplir derechos o de garantizar o ser garantes de derechos que tienen que cumplirlo, ¿verdad? Entonces, creo que esa es parte del trabajo también de salud mental, saber que hay instancias en el país que tienen que responder ante esas necesidades. Entonces, es importante que las personas se empoderen, que conozcan sus derechos y que sepan, quizás de una manera educada, no siempre una manera, no es violenta, sino una manera asertiva de hacer valer sus derechos y de ser escuchados y escuchadas. Entonces, hemos tratado de hacerlo de esa manera, ¿verdad? Y que las juventudes lo hagan de esa manera, con respeto, con derechos, pero de manera firme. Estos son sus derechos y entonces que los defiendan y los promuevan también. Hemos visto ahí en las redes sociales de Asisam que los hipótesis y las hipotas se activan con el tema de la producción cinematográfica y todo lo demás. ¿Qué implica poder darles todas esas asistencias y fortalecerles esas capacidades? Bueno, quizás decir que desde 1994, bueno, Asisam contaba casi desde el inicio con un área de comunicaciones, pero del 94, de 1994 hasta la actualidad, se focalizó en cine comunitario y en radio, ¿verdad? En el sonido local le llamamos nosotros. Entonces, los compañeros y compañeras actualmente del área de comunicaciones están impulsando la escuela, la escuela de cine comunitario, y está a nivel centroamericano, pero también a nivel local. Por ejemplo, Arcatado Nueva Trinidad tiene grupos formados, hay tres grupos formados, pero así también en Nejapa, en Guasapa y en otras partes del país, ¿verdad? Hay grupos que hacen producción audiovisual y a nivel centroamericano. Entonces, hay una producción bastante buena, bastante, bastante buena. Como usted dice, hay que revisar la página, ¿verdad? Hay que revisar la página. Ahorita, por ejemplo, Asisam está trabajando fuertemente el tema de migración y retorno a nivel de salud mental. Entonces, en esas condiciones se están haciendo muchas producciones también de ese tipo, ¿verdad? Con ese contenido de migración y retorno. Estos contenidos se promueven, se socializan, porque me imagino que ahí quedan mensajes. Ahora, las nuevas tendencias es que nos cuesta más leer. Lo audiovisual y el tema de lo radial impacta un poco más y entra más hasta los mensajes en nuestros cerebros. Y creo que esos contenidos se socializan en algún momento y generan algún impacto. ¿Qué se hace con ellos, con todas esas producciones? Bueno, hay, por ejemplo, se hacen cineforos, cines comunitarios, presentaciones en plaza pública, ¿verdad? De las producciones para ir generando reflexión. Pero lo principal es que la gente opina, opina sobre lo que ve. La producción no es que haya salido de la cabeza. Creo que sí pasa por la cabeza, ¿verdad? Pero las ideas nacen de los grupos. Es decir, generalmente se hace un sondeo, una investigación. Y en base a esos datos de la realidad se construye. Si ya sea la ficción, el documental o la producción que se quiera realizar. Por ejemplo, Asisami hizo un diagnóstico sobre la situación de migración. Creo que fue como en el 2019. Y en base a eso hicieron producciones. También han estado atendiendo personas que han tenido, vivido esa situación de retorno. Y en base a sus historias, con permiso de las personas, se han hecho algunas producciones. Creo que ya me queda un poquito, me veo que no se siente el tiempo. No se siente el tiempo. Me quedan poquitos minutos. Pero quería cerrar con una reflexión, unos tres minutos, de cuáles son los retos que se tienen. Ya hablamos, por supuesto, de todo lo que implica trabajar en el tema de salud mental. Pero los retos que se tienen para fortalecer a las comunidades y sobre todo el concepto de salud mental, que es en nuestro país o en nuestros países, no es tan como principal o prioritario, quizás. Bueno, yo creo que ASISAM se va a meter en eso, en esa iniciativa de hacer una investigación sobre la salud mental de la población salvadoreña. Una investigación a nivel nacional. Estamos con ese interés porque existen pocos estudios. Quizás habría que revisar, o sea, existe poco para poder decir con propiedad, así está la salud mental de la población. Pero como usted lo decía, hay elementos que ya nos dicen después de una pandemia cómo hemos quedado, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento que creo que es un reto, es un reto primero financieramente. Hallar a alguien que le interese financiar una investigación de salud mental. Y quizás no solo salud mental vista como la falta de enfermedad mental, sino que en la dimensión que yo le decía, una dimensión comunitaria, una dimensión familiar. Con sus determinantes. Sí, con sus determinantes, claro. Y viendo más, porque quizás esa es una clave de ASISAM, que nos enfocamos principalmente en las potencialidades. No tanto reconocemos la enfermedad y que está ahí, hay que abordarla, o el problema de salud, pero también reconocemos las potencialidades, o sea, qué nos hace fuertes y por dónde podemos ir para mejorar. Es decir, las personas si queremos crecer, no solo nos vamos a enfocar en lo débil, sino que en las fuerzas. Entonces, ASISAM rescata esa parte, que creo que casi nadie lo retoma. Entonces, en salud mental nosotros eso lo vemos fundamental. Las potencialidades, partir de lo sano, pero también de aquellos vacíos que hay que subsanar. El otro elemento es enfocar las relaciones. Es decir, las relaciones son determinantes para la salud. Si usted está en un contexto en el cual le están diciendo que no sirve para nada, usted se lo cree. Pero cuáles son las relaciones ahí, una relación de poder, ¿verdad?, que está dañando. Entonces, ahí si queremos mejorar la salud mental, es ver cómo se trabaja esa relación. Esa relación que existe entre esa persona que está, digamos, está discriminando a esta otra persona. Eso por un lado. Y creo que el otro es una oportunidad para ASISAM de seguir, seguir sirviendo. Nuestro trabajo, dije, sin fines de lucro, pero también es un trabajo profesional. Creo que es un trabajo de calidad el que se hace. Entonces, seguirlo manteniendo, seguir haciendo ese trabajo de calidad. Sin duda son bastantes trabajos y bastantes experiencias. Parece como que han pasado cinco minutos nada más. Pero sí, se nos va el tiempo rápido. Más cuando es una plática en la que uno descubre temas nuevos. Por ejemplo, no ver el tema de la salud mental como algo, ¿cómo se puede llamar?, algo muy clínico, que es un tema, sino que tiene que ver estructural, incluso con las condiciones de vida que tenemos en los países como El Salvador. Es con lo que me quedo y también con el trabajo que ustedes hacen. Así que ya vamos cerrando. Quiero agradecerles, Ceci, por haber estado aquí con nosotros echándonos un vasito de agua. Yo no de café porque no tomo café, pero agüita, sí. Vaya, muchas gracias. Espero que no sea la primera ni la última vez. No. Que nos vuelvan a invitar y poder compartir reflexiones de lo que estamos haciendo y pasadas, ¿verdad?, contar pasadas. Y a la próxima, es que nadie sabe, pero cuando estábamos probando sonido, antes de empezar el programa, casi que nos echamos un karaoke aquí probando los micrófonos y con la pantalla. Vamos a poner aquí, les digo yo, vamos a hacer las mañanas del karaoke en Ventana Ciudadana. Algún día vamos a hacer alguna locura así, pero gracias, Cecilia. Así que estamos pendientes para la próxima. Amigas, amigos, gracias también a ustedes por estar en sintonía de su programa Ventana Ciudadana. Este, René Posada, les saludo y recuerde, todos los lunes y jueves a las 10 de la mañana vamos a estar hablando sobre el trabajo que las organizaciones realizan en los territorios. Así que estén pendientes y nos vemos a la próxima. Ventana Ciudadana, una mirada al qué hacer de diversas organizaciones sociales. Ventana Ciudadana. Recuerda sintonizarnos lunes y jueves a las 10 de la mañana a través de la red informativa de ARPAS. Ventana Ciudadana.